¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estar nuevamente en Especiales Telemedellín. Continuamos con este recorrido que venimos haciendo por los diferentes municipios del Valle de Aburrá para que ustedes, nuestros televidentes y los habitantes de estas poblaciones conozcan quiénes son sus nuevos mandatarios. ¿Quiénes son esas personas que a partir del 1 de enero del año 2020 les van a estar rigiendo los destinos de cada uno de los municipios? Conozcan sus proyectos, quiénes integrarán sus gabinetes o por lo menos el perfil de cada uno de ellos, cuál es su parte humana, porque a veces también se nos olvidan que los mandatarios ante todo son seres humanos. En fin, aquí continuamos entonces en Especiales Telemedellín. En esta noche nos acompaña el alcalde electo del municipio de Copacabana, Héctor Augusto Monsalve. Alcalde, felicitaciones, no habíamos tenido la posibilidad de felicitarlo en persona y bienvenido a Especiales Telemedellín. Muchas gracias, Oscar, y a todo el equipo de producción de Especiales Telemedellín. De verdad que una oportunidad muy bonita que me brindan ustedes para dirigirme a la comunidad de Copacabana que depositó su voto de confianza en mí. Muy bien, conozcamos precisamente el perfil del nuevo alcalde del municipio de Copacabana, quien irá hasta el próximo 31 de diciembre del año 2023. Ahí está Héctor Augusto Monsalve. Fue elegido con 10.570 votos. Fue avalado por el partido de la U y coavalado por Cambio Radical, el Partido Verde y el Movimiento Copacabana Más Social de Profesiones Contador Público. Fue concejal por tres periodos consecutivos allí en el municipio de Copacabana y también ha sido docente en las Universidades Cooperativas de Colombia, Minuto de Dios y una institución a la que quiero mucho, alcalde, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Así que ahí lo tienen ustedes, el alcalde electo del municipio de Copacabana para el periodo 2020-2023. Bueno, alcalde, contador público, esa es una profesión que nos imaginamos dentro del área administrativa, sirve mucho. Además, usted ya fue alcalde del municipio, llega con experiencia administrativa y también combinándola con su profesión, pues obviamente nos imaginamos tiene una buena cantidad de proyectos y de buenas intenciones para este municipio del norte del Valle de Aburrá. Bueno, sí, señor, esa es la idea. Y aprovechar, pues, como lo expresaste, Óscar, la experiencia que ya tuvimos en la administración anterior, los vínculos que tenemos a nivel departamental, a nivel nacional para traer proyectos de beneficio para la comunidad. Eso es fundamental. Esperamos que los congresistas, el presidente, el gobernador Aníbal, nos ayude bastante con el municipio que es bastante necesitado en infraestructura. Es un municipio que ya alberga 75 mil habitantes y requerimos obras de infraestructura para generar una mejor calidad de vida para este territorio. Usted acaba de tocar un tema que es importante, alcalde, y es que los municipios metropolitanos, a veces por esa figura metropolitana y esa figura medio citadina con la que muchos los ven en el resto del departamento, pues, consideran que no tienen necesidades y uno los ve como muy apartados de lo que son los proyectos de inversión por parte de la gobernación. ¿Cómo va a hacer usted para afianzar precisamente esa relación con la gobernación entrante, en este caso con un gobernador que además repite, el doctor Aníbal? Bueno, afortunadamente hay una buena relación de amistad con el gobernador, lo apoyamos y esperamos que haya reciprocidad en ese apoyo a través de obras para el municipio. Es cierto, a veces juzgan que por pertenecer a área metropolitana es un municipio holgado en recursos y no es así. El presupuesto del municipio de Copacabana son 60 mil millones de pesos para todos los sectores, para atender 75 mil personas es complicado. Entonces, requerimos no solamente del gobernador, también de la nación. Y afortunadamente tenemos un aliado estratégico que es el área metropolitana y que también invierte unos buenos recursos en cada uno de los municipios que conforman el área metropolitana. Alcalde, aquí se nos pasó un detalle importante cuando hacíamos el perfil suyo y es uno de los cargos más importantes que ha tenido además en su vida profesional. Usted ya había sido alcalde del municipio de Copacabana. ¿Qué experiencia va a recoger de ese momento en el que fue alcalde para o replicarla o no volverla a repetir en este nuevo periodo que usted va a tener? Bueno, una buena experiencia es tratar de que todos los sectores que hacen parte de la administración municipal, el consejo municipal, desde todos sus equipos políticos, pues trabajemos juntos por Copacabana. Si hay unos sectores trabajando en contra de la administración, pues el único perjudicado será el municipio. Entonces la invitación es a que todas aquellas personas que conforman el consejo municipal y los que vamos a conformar el gabinete municipal trabajemos en un mismo sentido. Si nosotros jalamos la carreta todos para el mismo lado, la vamos a llevar más rápido a su objetivo. Si unos jalan para un lado y otros para otro, la verdad que va a ser más difícil lograr los objetivos y poner a Copacabana en la posición que se merece. Copacabana ya es un municipio que tiene tendencia a ser ciudad y en ese orden de ideas tenemos que generarle la infraestructura y las condiciones para que sea un buen territorio. Usted me sigue tocando temas que le van dando el hilo conductor a esta conversación que tenemos durante esta noche en especial en Telemedellín. Acaba de decir usted que Copacabana tiende a ser ciudad, pero es que precisamente ahí radica una de las principales preocupaciones que tienen hoy por hoy los habitantes del área metropolitana, especialmente de esos municipios que están un poco más alejados de Medellín, porque para el caso de Itagüí, Envigado, el mismo Sabaneta, el mismo Bello, pues les queda de pronto un poco muy complejo decir no estamos con ese aire de ciudad, pero hay unos municipios que están más hacia los extremos, caso Caldas, caso La Estrella, Barbosa, Copacabana. Que todavía mantienen ese aire de pueblo, todavía uno cuando está en el parque de estos municipios se siente dentro de un pueblo y no en una ciudad y muchos de los habitantes reclaman es eso, que no se pierda esa identidad de pueblo y esa identidad campesina. ¿Cómo va a ser entonces usted ahí para combinar ambas cosas, alcalde? No, en Copacabana es hasta fácil porque son 70 kilómetros cuadrados, de los cuales 62 kilómetros son en la zona rural. Entonces, conservar esa estructura de pueblo es fácil, pero en la cabecera municipal hay que generar unas condiciones necesarias para que se desarrolle, como le digo, es la infraestructura que tenemos no es la adecuada. Por ejemplo, una situación que a nosotros nos afecta bastante en movilidad, es el tema del peajito social. La mayoría de vehículos que entran a Copacabana no son propios del municipio, sino que vienen de otros sectores, pero por evitar el pago de los 2.600 pesos, simplemente se meten por Machado, por Almaví y atraviesan todo el municipio. Entonces, en infraestructura vial requerimos que haya inversión, por ejemplo, del área metropolitana, que afortunadamente ya inició con la multimodal. Van a hacer un trayecto de 450 metros aproximadamente para ser paralela al río y eso nos va a desembotellar un poquitico. Pero no es lo único que necesitamos, necesitamos muchas más infraestructuras y en ese orden de idea, pues yo creo que hay que hacer obras de desarrollo regional, no solamente del municipio. A Bello también le conviene que se haga la conexión vial entre Copacabana y Bello por la multimodal, eso sería un desembotellamiento fundamental, sobre todo en el sector de la Glorieta de Niquía. Cierto. Y eso nos ayudaría a todos a que haya más agilidad en la movilidad y de verdad que invitar al área metropolitana, a los alcaldes de los municipios vecinos, a que miremos a través de regalías qué obras de infraestructura para beneficio de la región podemos hacer. Bueno, alcalde, usted ha hablado de esos temas de infraestructura, ha hablado de los proyectos en los que usted se va a destacar, pero no hemos ahondado en cuáles van a ser, digamos, como sus programas bandera. O sea, el 31 de diciembre de 2023, cuando usted termine periodo, usted quiere que los habitantes de Copacabana lo recuerden, ¿por qué? Bueno, uno de los programas banderas y nuestro eslogan era Copacabana con seguridad y en eso sí tenemos que trabajar absolutamente todos los alcaldes, no solamente del área metropolitana, sino del país. La percepción de la seguridad debe ser muy buena en el municipio de Copacabana porque eso trae muchas cosas. Entonces, el tema de seguridad, la infraestructura vial en las veredas está acabada y esa es fundamental para que los campesinos puedan sacar sus productos y que no se venga toda esa población del campo hacia la cabecera municipal. Acá no es posible que en ocho kilómetros que tenemos de zona urbana alberguemos a todo el mundo y que todas las personas abandonen el campo. No, hay que generarle las condiciones para que se amañen en su terruño y que sean productivos y que generen su sustento del campo. Entonces, hay que meterle bastante a la infraestructura vial en las zonas rurales, en infraestructura cultural, en infraestructura deportiva. Vamos a generar unos espacios agradables para que la gente se amañe en su sector rural. Con ese tema de la seguridad de alcalde, ¿qué tanto ha afectado a Copacabana? Primero, estar en un corredor vial nacional, porque recordemos, cuando uno sale para la costa atlántica, para el Magdalena Medio Antioqueño, para la zona del norte de Antioquia, por Copacabana debe pasar, por lo menos por un ladito. ¿Y qué tanto los ha afectado también el hecho de que muchos hayan, y lo voy a decir en ese sentido con todo respeto y con cariño, pero que muchos hayan cogido a Copacabana como el veraneadero del fin de semana, se llenó de casas, fincas, de recreo, incluso personas que ni siquiera son los propietarios de las fincas, las alquilan por un puente festivo, y eso obviamente tiene un impacto en la movilidad, en la seguridad, en la cultura. ¿Eso qué tanto los ha afectado alcalde? No, y en la tranquilidad de los vecinos, de esas fincas que están alquilando de recreo, nos afecta bastante, vamos a tomar medidas drásticas, si es necesario vamos a matricular esas fincas con industria y comercio, porque evaden absolutamente todo, y en la medida que la norma nos lo permite, la tarifa será la más alta que les cobremos para que evitemos ese tipo de programas. Eso lleva un montón de inconvenientes, por ejemplo, lleva prostitución, lleva drogadicción, entonces hay que controlar mucho estas fincas de recreo, que como lo decías, a veces no la utilizan ni siquiera las familias, es alquiladas ahí como un beneficio, y eso para mi forma de ver es ilícito, porque no tienen matrícula de industria y comercio ni nada, no están pidiendo los permisos de extensión de horarios, toda la cosa. ¿Y realmente no es que estén fortaleciendo tampoco la economía del municipio? No, 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 porque es que no están aportando absolutamente nada, y no se trata de que aporten o no aporten, se trata de la tranquilidad del sector, es una queja reiterada y vamos a ejercer controles, entonces esperamos que la policía nos ayude bastante, que le dé aplicación al nuevo código de policía, que es bastante drástico en cuanto a las sanciones económicas que imponen, y si es del caso, va a ser el sellamiento de estos tipos de establecimientos. Muy bien, estamos hablando con el alcalde electo del municipio de Copacabana, Edgar Augusto Monsalve. Héctor, es que el de Barbosa se llama a Edgar Augusto, y lo tuvimos hace poco acá y tuve un pequeño lapsus, disculpe mi alcalde, Héctor Augusto Monsalve, alcalde electo del municipio de Copacabana, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, ustedes pueden seguir opinando a través de arroba telemedellín usando el hashtag especialestm, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros durante esta noche en especialestm. Especiales telemedellín, estamos hablando con el alcalde electo del municipio de Copacabana, y de esa manera ya han pasado también por acá varios de los alcaldes electos del área metropolitana, ya estuvo con nosotros Caldas, La Estrella, estuvo Itagüí, estuvo el municipio de Río Negro, estuvo el municipio de Barbosa, el municipio de Girardota, en fin. En este momento estamos hablando con Copacabana, y en minutos también llegará otro de los mandatarios, que hace parte de este grupo de alcaldes electos a partir del año 2020, del primero de enero del 2020. Bueno, alcalde, ya nos ha hablado usted de cuáles van a ser esos proyectos banderas, de cuáles son sus preocupaciones además para Copacabana, de qué va a ser recogiendo la experiencia que trajo de su anterior administración. Hablemos ahora de cómo va a estar integrado su gabinete, ¿cierto? Lo decíamos de manera jocosa internamente, que cuando se escoge gabinete es como cuando se escoge esposa. Uno tiene que mirar muy bien para no tratar al menos de no equivocarse. ¿Cómo está usted mirando el perfil de esos próximos funcionarios públicos? Bueno, como dice la canción, no es lo mismo equivocarse en una cosa que en una esposa. Es la misma cosa con el gabinete. Pues acá se está haciendo el análisis de varias hojas de vidas y la idea es formar un gabinete que le ayude mucho a la administración, que tenga compromiso con la comunidad, que tenga mucho sentido social, porque es fundamental. Depende del desempeño de estos funcionarios, será la calificación que uno obtenga, porque la realidad es que ellos son la extensión del alcalde. Sin embargo, la culpa de todos los errores y de todas las actuaciones que tengan los funcionarios recaen sobre el alcalde. Entonces, en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Estamos haciendo análisis de las diferentes hojas de vidas que ya hemos recibido. Deben de ser personas idóneas y profesionales y con buena experiencia para que nos ayuden a sacar al municipio adelante. ¿Cómo les fue en el empalme? ¿Fue fácil? ¿Cómo encontraron administrativamente el municipio? Bueno, cuando se hace empalme, pues es recibir lo que viene. Y la intención es trabajar sobre lo construido, continuar muchas cosas que son de beneficio para el municipio. y mejorar algunas que de pronto uno considere que no han sido tan efectivas. Yo aún no he terminado de hacer el empalme, apenas estoy en ese proceso porque estuve por fuera y estoy en ese proceso. Pero ahí estamos haciendo el análisis de cada una de las dependencias de las secretarías. Y en términos generales, la cosa va bien. Como todo empalme, pues van a quedar unos compromisos y escasos recursos, pero eso es cuestión de que hagamos la gestión para que mejoremos esa situación. Bueno, alcalde, políticamente hablando, usted obtuvo más de 10.000 votos, 10.570 es la cifra que tengo acá. Usted me dice que Copacabana tiene 75.000 habitantes. Sí, señor. En ese orden de día, la votación le dio para ser alcalde, pero no fue tan alta tampoco. No, porque... El abstencionismo, además, también siempre juega un papel importante ahí. Usted tuvo el aval del partido de la U y fue coavalado por Cambio Radical, por el Partido Verde y por el movimiento Copacabana más social. Sí, señor. Desde esa óptica, pues uno diría hubo buen respaldo, hubo una votación que le permitió ser nuevamente alcalde, pero pues también lo sabemos que usted no la tuvo fácil, porque eran 10 candidatos, de esos 10 candidatos, al menos 6 eran opositores suyos. Sí, señor. Entonces, ahí también le tocó librar una batalla, por decirlo de alguna manera, bastante interesante. ¿Cómo va a ser usted ahora desde su administración para que, digamos, toda esa oposición que en su momento tuvo en campaña, pues no le vaya a ser mella también en su administración? No, pues la idea es y la invitación es a que, como lo dije al principio, pues a nosotros nos une un solo propósito y es Copacabana, mejorar a Copacabana. Yo me imagino que quienes llegaron al Consejo y quienes estuvieron en contra de Héctor Monsalve, su propósito también es mejorar a Copacabana y en ese sentido va la invitación a que trabajemos por Copacabana, todos, todos absolutamente juntos. No tiene sentido que empecemos a trabajar por truncar la labor de un alcalde en contra de los beneficios del municipio. Entonces, la intención es esa. Hay un buen ambiente. Yo sé que hay 60.000 personas habilitadas para votar y votaron 35.000. La abstención siempre fue bastante grande, casi del 45%. Habíamos 10 candidatos y siempre era bastante complicado. ¿Es bueno o es malo que haya tantos candidatos? No, yo creo que es bueno. Es bueno que la comunidad tenga alternativas diferentes para elegir y pues que elija la mayoría en este caso pues agradecerles, aprovecho esa oportunidad para agradecerle a toda la comunidad el respaldo que me dieron a pesar de la mala campaña que hicieron en mi contra con mucha falsedad hasta el punto que inventaban que yo tenía 10 buses cuando en realidad solo tengo uno. Ojalá pues quienes inventaron esas estrategias me entreguen los otros nueve. Tremenda flotilla. No, sí, es complicado cuando la estrategia es apagar la luz del otro para uno poder brillar pero afortunadamente yo siempre he dicho la voluntad de Dios no la va a truncar un pasquín, una falsedad, una mentira. Y así se dieron las cosas y aquí estamos y pues la intención es que les hago la invitación a todos los concejales para que trabajemos por Copacabana unidos. El objetivo es el mismo, Copacabana mejor para todos los ciudadanos entonces los invito. En ese orden de ideas pues yo creo que vamos bien la comunidad está contenta hasta ahora pues no han acechado todavía más ataques espero que eso ya haya parado y que haya sido estrategia de campaña. Alcalde, usted acaba de hablar de la unión de la unión entre municipios no de la unión Antioquia de la unión entre municipios y ustedes limitan algunos no lo saben pero Copacabana también limita con el oriente antioqueño limita con el municipio de Guarne y además un tramo de la autopista Medellín-Bogotá le corresponde a Copacabana justo donde está el peaje muchos dicen el peaje de Guarne, el peaje de Guarne no, realmente ese peaje está en Curitiba de Copacabana se viene hablando de la creación de una área metropolitana del oriente que pues fue aplazada por lo menos no se pudo realizar el 15 de diciembre por falta de recursos anda el gobernador muy bravo por eso a propósito el alcalde electo de Medellín Daniel Quintero incluso propuso que pues si no se podía hacer esa área metropolitana pues que extendieran un poquito la que ya existe la del Valle de Aburrá y abarcaran ahí me imagino a Río Negro a Guarne y a esos municipios que están más limítrofes con Medellín y con los municipios metropolitanos ¿qué piensa usted? bueno yo digo que que eso es una situación que es ventajosa siempre y cuando haya un municipio que maneje bastantes recursos por ejemplo el área metropolitana de acá de Antioquia el área metropolitana está conformada por 10 municipios pero la realidad es que el gran aportante de los recursos del área metropolitana es el municipio de Medellín y de esos aportes nos beneficiamos absolutamente todos los otros municipios por ejemplo Copacabana en los cuatro años cuando yo estuve le aportó al área metropolitana por sobretasa metropolitana 8 mil millones de pesos y obtuvimos en esos cuatro años 45 mil millones de pesos aportados por el área en obras ¿por qué lo logramos? porque simple y sencillamente los aportes del municipio de Medellín subsidian a todos los otros ¿cierto? entonces en ese orden de idea es beneficioso y fundamental para poder ejecutar proyectos de región que municipios con un presupuesto como lo tiene Copacabana de 60 mil millones de pesos no estaría en posibilidades de ejecutar nosotros hemos ejecutado unos proyectos importantes es precisamente por esos aportes del área metropolitana entonces es fundamental que si todos trabajamos juntos por el desarrollo de la región mucho mejor y si hay un municipio matriz que nos pueda ayudar con eso bienvenidas a esas áreas metropolitanas ¿y cómo ha visto usted esa inclusión precisamente de todos los municipios del área metropolitana los 10 en los proyectos de desarrollo? porque uno a veces ve como que se concentran en unos más que otros sí, eso es verdad siempre como cuando hay una familia con 10 hijos un padre con 10 hijos hay hijos preferidos sí no, eso es verdad a veces hay inequidad en la distribución de esos recursos entre diferentes sectores pero independientemente de eso independientemente de eso siempre habrá beneficio cuando se pertenece a un área metropolitana pues uno sí espera que de pronto en esta administración haya más equidad con el sector norte del área metropolitana porque al sector sur sí le han hecho proyectos a través del área de mucha envergadura y muy impactantes para beneficio de la comunidad entonces uno espera que en esta administración haya esa reciprocidad para los municipios del norte es decir el área de Bello Copacabana Girardoteo Barbosa muy bien ustedes están viendo especiales Telemedellín lo decíamos al principio de esta conversación alcalde que a veces se nos olvida que los mandatarios también son seres humanos también se enferman también se aburren se ponen tristes se ponen contentos hay veces que les da pereza levantarse de la cama como a todos ¿sí? humanamente ¿quién es Héctor Monsalve? humanamente ¿quién es Héctor Monsalve? ¿cómo está conformada su familia? ¿qué música le gusta escuchar? usted tiene cara de que le gustan los tanguitos tiene cara de que le gustan los tanguitos ¿qué toma? ¿qué equipo de fútbol es su preferido? en fin hablemos un poquito de usted bueno ahí tocaste varios temas bueno Héctor Monsalve es el mayor de seis hijos es casado con Rosa Jiménez tiene tres hijos David Julián Jerónimo soy contador público de la Universidad de Antioquia tengo una maestría en desarrollo local soy una persona muy humilde muy sencilla que tomo tinto todo el día aproximadamente ya nos dimos cuenta es como el quinto tinto que se toma en este programa 30 tinticos al día no tomo licor a pesar de que tuve una taberna aproximadamente 20 años yo nunca he bebido soy una persona que le gusta mucho el fútbol fui futbolista durante toda la vida y aún mentira ya no juego ya juegan conmigo equipo ¿incha de qué equipo? y ese equipo ese es el tema álgido que tocaste porque me va a echar toda la comunidad encima soy hincha de toda la vida de la América a pesar de que soy paisa soy hincha de la América porque en la época en que yo jugaba fútbol pues era el equipo sensación y quien te dieron emoción hace poquito me dieron emoción hace poquito y nadie creía pero vea que sí muy bien muy bien ¿qué música le gusta? bueno a mí me gusta todo tipo de música la salsa me gusta mucho te dije ahorita que tuve una taberna y era precisamente de salsita me gusta mucho la música romántica y por supuesto los boleritos no pueden faltar qué bueno qué bueno es Héctor Augusto Monsalve alcalde electo del municipio de Copacabana pues hombre alcalde qué bueno haberlo tenido por acá en especial este de Medellín y como le decimos siempre a los mandatarios que pasan por acá previo al inicio de su jornada administrativa que Dios lo acompañe y sobre todo que le dé mucha sabiduría en este próximo reto que le espera es fundamental el acompañamiento de Dios y de la familia y de la comunidad es fundamental y reitero la invitación para que todos trabajemos por Copacabana muy bien a ustedes muchas gracias por estar con nosotros continúen con especiales Telemedellín y con la programación de nuestro canal siempre con vos ¡Gracias!